Con un concierto conformado por obras del romanticismo alemán de autores como Johannes Brahms y Robert Schumann, en el Teatro Fernando Calderón cerró el programa de música de concierto y artes escénicas del 37 Festival Cultural Zacatecas 2023, a cargo de Luis Humberto Ramos, clarinetista nacido en Fresnillo, Zacatecas, y la pianista romana Camelia Goyla. Una extraordinaria clausura tuvo el 37 Festival Cultural de las y los Zacatecanos el pasado sábado 15 de abril, con la programación que el gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, realizó con música de concierto, teatro, rock y actividades académicas en foros como teatros, museos y espacios alternativos de la capital. Con una acertada selección del catálogo clásico para piano y clarinete, las y los reconocidos músicos ofrecieron un estupendo concierto en el que destacaron el dominio, la fuerza y la sensibilidad con las obras Trens Romsas OP 94 y Sonata OP 120 número 2 del compositor, pianista y crítico musical alemán Robert Schumann. Asimismo, deleitaron al público zacatecano con la pieza Gran Duo Concertante, conformada de los movimientos Alebro con Fuoco, Andante con Moto y Rondo de Alegro, del compositor alemán Karl Maria Friedrich Ernst von Weber. Antes, en el Auditorio Juan García Doteiza del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, recibió en su escenario el concierto Memento, a cargo del ensamble vocal Ramón López Velarde, que presentó una cuidadosa selección musical con un recorrido que abarcó composiciones de dos ciclos de canciones corales latinas. Piezas de compositores como Mario Castelnuovo Tedesco y Carlos Guastavino, que fue del gusto de las y los asistentes, quienes disfrutaron de inicio a fin este importante concierto. En el Teatro Fernando Calderón se llevó a cabo la presentación editorial Fresnillo 455, Historia, Arqueología, Cultura y Sociedad, de Florencio Torres Hernández, Héctor Gutiérrez Acevedo, José Antonio Hinojosa Solís y María Guadalupe Ortiz Bernal. El acto académico contó con los comentarios de Marlem Silva y Federico Priapochu, bajo la moderación de María Auxilio Maldonado Romero. La programación de todos los foros del Festival Cultural, que sumaron más de 250 actividades multidisciplinarias en distintos escenarios de la capital zacatecana y algunos municipios, cerró con el heavy metal de Ixion del metalcore de For Again y el black metal sinfónico de Post-Necrum, bandas zacatecanas que con un excelente repertorio, dijeron adiós a la edición 37 del máximo festejo de la cultura en Zacatecas.